Halit tiene 13 años. Vive solo desde hace un año en una fábrica abandonada en el puerto griego de Patras, donde espera paciente el momento para cumplir su sueño. Es duro estar aquí, no tienes futuro. Es por eso que queremos ir a Europa, a otros países. El cierre de las fronteras de la Ruta de los Balcanes en marzo de 2016, tras el paso de un millón de refugiados hacia el norte de Europa en solo un año, dejó varados en Grecia 62.000 migrantes y refugiados. La familia del joven afgano no califica para una reubicación en otro país ni puede pagar un vuelo. Ahora, junto con otros 200 menores, espera el momento de saltar los tres metros de barra del embarcadero para esconderse en un camión y cruzar en ferry hasta Italia. Estuve como cinco veces en un día dentro de un camión, bajo el camión, dentro de un coche, en todos lados. La policía me atrapó y me dijo, dame tus papeles o algo así, y después me dejaron ir. Y estaba con algunos tipos y se los llevaron, estaban en la cárcel. Creo que están aquí otra vez. A pesar de los peligros, Khalid se aferra a su objetivo. No tengo miedo, no me preocupa. Iré un día, yo lo sé. Según la página de Internet griega de Best News, 900 personas fueron detenidas en el puerto de Patras desde enero.